La Lotería Nacional te da muchos premios y muy fácil. Gana hasta 300 mil nuevos pesos con Pégale al Gordo, el Remolino de la Suerte y Serpientes y Escaleras. Manda tus boletos al apartado postal 5006-037 para que sean sorteados en el programa Pácatelas de Paco Stanley. Si eres seleccionado, podrás salir en la tele y ganar hasta 300 mil nuevos pesos. Ráscale a tu suerte. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. ¡Gracias!